Profesor, disculpe una pregunta. ¿Qué quiere decir exactamente el peronismo aquí en Argentina? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja. El peronismo es un movimiento político. Comunicado. Por decreto del presidente de la nación, se comunica que a partir de este momento deben abandonar la universidad de todos los estudiantes extranjeros, quedándole prohibido terminantemente el ingreso a la misma. Atención. Por decreto presidencial, los estudiantes con ingresos menores a 7.000 pesos deben abandonar la universidad. Atención. Todos los estudiantes de sexo femenino deben abandonar sus estudios. Recordamos, les queda prohibido el ingreso a la universidad. Y con los estudiantes, jardín de nuestra alegría, naves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Nada. ¡Ohistante! ¡Suscríbete! Así es.